Mi nombre es Gerardo Acorte, yo inicié los cursos aproximadamente desde el 2006 y mediante los cursos me pude cambiar a lo que no me gustaba que era que yo jugaba, apostaba en el bingo, los caballos y pues perdía cantidades que ni siquiera podía perder y me sentía muy mal por hacer eso pero después con los cursos empecé a disfrutar realmente lo que era ir a jugar y no perdía lo que no tenía sino lo que podía perder pero también me empezó a aburrir y poco a poco me empecé a distanciar de aquello con contra de análisis me han sucedido otro tipo de cambios que me gustan mucho como puedo tomar decisiones, mi felicidad no la tiene nadie sino que yo soy feliz por mí mismo y sobre todo me comprometo ahora conmigo no sé, me han pasado cosas como sorprendentes para mí como que me peleo a veces por ser amable con la gente ¿Te peleabas por qué, Gerardo? Por ser amable con la gente, me gusta ser amable con la gente disfruto hacerlo e inclusive bueno pues a veces se ve un poco inusual también me di cuenta con contraanálisis que con constancia puedes lograr lo que tú quieras pero el problema a veces es que no sabes cómo hacerlo con contraanálisis te das cuenta cómo hacerlo y yo los invito atentamente a que los prueben la técnica ya que pues los resultados se van dando por latinamente pero son muy muy sorprendentes